hola amigos del canal vamos a ver una nueva carta recibida de desde valencia de un miembro de la página de cromorepe juan mi ave desde valencia como hemos dicho me manda esta carta bueno y por aquí vemos que son cartas adrenalina xl 2023 2024 cartas adrenalina xl 2023 2024 edición limitada vacambú del betis jonathan viera edición limitada de la almería tenemos unas 15 superhéroes gerard moreno del villarreal otra 15 superhéroes hoy alzabal de la real sociedad del sevilla william también de los de los superhéroes tenemos otra edición limitada traoré del villarreal y terminamos con otra edición limitada del athletic club una y gómez puesto lo que me ha enviado y ahora vemos para quien quiera los códigos tenemos un código estos son los códigos que vienen para el álbum digital esta no contiene esto tampoco tampoco y tampoco bueno cuentas solo estos tres para quien lo necesite pues muchas gracias por el cambio juan mi juan mi ave y gracias todo por mi vídeo hasta el próximo